Pero yo sabía Y que a la distancia Todo comenzó En una noche de verano que nos conocimos Imaginándote Así estoy Esperándote Recordándote Quisiera repetir Porque yo sabía Que a ti te gusta de noche y de día Y que a la distancia A ti te da pa' saber de mí Porque yo sabía Que a ti te gusta de noche y de día Y que a la distancia Tú estás loca por saber de mí Tú estás loca por saber de mí, mamacita Aprovechando que esta noche yo te pago una visita Tú sabes peligrosa nunca se quita Porque tú eres la más bonita Y nos vamos a fuego cuando tú quieras Ya voy llegando por tu casa, dale que te espero afuera Yo sé que pone mi canción en la bañera Y que la conocí mientras bailaba safaera Vestida de Armani, me dice que soy funny Y cuando está conmigo nunca le hace falta el money Tú eres lovely, baby What a beautiful Porque yo sabía Que a ti te gusta de noche y de día Y que a la distancia Tú estás loca por saber de mí Porque yo sabía Que a ti te gusta de noche y de día Y que a la distancia A ti te da pa' saber de mí Que yo lo sabía Que yo era tu fantasía Que tu lista de deseos cumplía Sin manos pero aplaudía Como seguiría Y sabes lo que pasa cuando te me pegué No pierdo una como si fuera muy buena Pero tranquila que esta noche va a gozar No solo para el amor te voy a dar Que tú eres para mí Y yo también soltate Solo acércate, baby Esto se puede convertir en lo que tú quieras Tú me dices y lo hacemos a tu manera O como tú quieras Esa latina morena Como me encanta esa sirena Llegarla hasta abajo Cada vez que el bajo suena Porque yo sabía Ya sabía de ti De ti Y que a la distancia A ti te da por saber de mí De mí Eh Pa' todas nenas lindas 49 La melodía Dímelo Fer Ferri Basio Nostro Ey, ey I'm smiling I'm bad before another one I'm bad before another one Mami, dime si tú quieres saber de mí Mami, dime si tú quieres saber de mí